buen día buenas tardes buenas noches según vean ustedes este este vídeo acá le voy a pasar la segunda parte paso a paso cómo se hace un chaleco escote en b cómo se cose cómo se disminuye bueno así que que lo disfruten y que puedan sacar su prenda lo mejor lo mejor que entiendan las explicaciones así que acaban varios secretitos nos vemos bueno este vídeo va a completar el anterior como le expliqué hicimos dejamos dos puntos en suspenso y vamos haciendo las disminuciones las dos primeras vueltas de derecho disminuimos un punto de este lado y un punto de este otro lado y después esos 13 puntos vamos a ir una vuelta de derecho comemos o disminuimos un punto y una vuelta de derecho no así intercalada la sisa no la sisa todas las vueltas de derecho disminuimos hasta sacar los 8 puntos que nos corresponde bueno así hasta llegar al largo total la parte de adelante siempre le haces cuatro vueltas más que a la de atrás así al mellar los hombros esa unión queda hacia un poquito hacia atrás espero que se entienda y mañana empezaremos a mellar los hombros besito para todos y que esta cuarentena nos agarre y nos haga mejor persona con más amor para todo el mundo bye bye buen día buen día buen día bueno acá estamos para mellar los hombros del chaleco la parte de atrás la dejamos en suspenso en una aguja más fina la última vuelta la tejimos del lado derecho y en la parte de adelante la última vuelta la tejemos del lado del revés ahora unimos las dos partes el derecho para adentro así el derecho para adentro y vamos a atar las dos puntitas de la lana acá con dos nudos y voy a mostrarles cómo se mella el hombro este tenemos que agarrar primero un punto de la aguja de adelante y un punto de la aguja de atrás tejemos y pasamos uno pasamos el otro y este punto lo ponemos en la aguja de atrás así es el primero el segundo tomamos un punto de adelante un punto de atrás más el que pusimos o sea que de atrás ahora van a ser dos tejemos pasamos esos dos pasamos el de adelante lo sacamos y éste lo ponemos atrás así hasta que terminamos los los puntos después le voy a mostrar cómo queda siempre tirando de acá para que esto ceda que no quede muy apretado porque esto va a ser la costura del hombro eso es el mellado espero que lo hayan entendido si no me consulta bueno acá está como quedó mellado el hombro ven ahora con y no cierro el último punto lo dejo así voy a levantar los puntos para el escote en b después voy a volver los voy a tejer y cuando vuelva acá va a quedar de que va a quedar un espacio acá levantó esta lanita y tomó otro punto cuando para levantar los puntos del cuello es en cada punto con la misma lana que me sobró en cada punto hago así y levantó un punto 1 2 2 2 3 y esto nos favorece cuando yo le dije que hay que dejar dos derechos de orilla ahí llevo 3 4 5 6 7 y 8 bueno acá hay otro secretito entre 7 y 8 puntos dejar uno sin levantar supongas y me tocaría acá no no lo dejo y voy a lot a la otra vuelta y ahí levantó así que recuerden cada 7 8 puntos porque esta lana es gruesa este dejar uno sin levantar es un secreto que de tantos años que tejo me he dado cuenta si levanto todos todos me quedan demasiada cantidad de puntos así que ahí va otro secretito mío después les muestro cómo va quedando el cuello bueno ahora vamos a ver cómo se tejen los puntos del cuello vieron que me llamo un solo hombro el otro lo dejamos en suspenso lo pueden dejar en la misma aguja si a ustedes se le complica lo dejan en suspenso en un alfiler levantamos todos los puntos como le indique hicimos las vueltas del revés fuimos hasta la parte de atrás y tejimos y dejamos en su sin tejer acá a mí me da 13 puntos para millar este hombro con el de la parte de adelante levanté el punto como le expliqué acá para que no quede el agujero y ahora en este caso habíamos dejado dos puntos para la vez digamos para hacer el escote en vez ahora le voy a decir como en este caso se disminuye todas las vueltas de derecho va a ser igual vamos a ver si podemos vamos a dejar el el teléfono ahí bueno entonces tenemos los dos puntos que lo dejamos en una lanita para no equivocarnos entonces tejemos este punto derecho con el que está al lado sea derecho revés no importa porque esto lo vamos disminuyendo y el segundo lo damos vuelta la técnica es la misma que para hacer la sisa y las disminuciones del cuello lo damos vuelta y lo agarramos para el otro lado con el que está al lado esto vendría a ser la vuelta derecho ahí está entonces la primera disminución del escote en vez después cuando vamos a cerrar este el en la partecita que me queda en la parte de atrás lo cierro flojo y en la las dos partes del cuello la voy cerrando normal y lo que tenemos acá donde termina el escote en b eso lo cerramos bien bien apretadito espero que hayan entendido si no me preguntan que acá estoy en cuarentena bueno acá ha terminado la tirilla del escote en b así va a quedar los dos puntos los fui comiendo como le enseñé esto es porque dejamos dos puntos podría haber sido con un solo punto y la disminución son distintas ahora solamente me quedan los puntos del hombro para millar los este estamos del lado derecho tenemos que poner la prenda del lado revés vamos a ver si esto queda acá bueno ahí vamos a poner del lado revés y vamos a millar el hombro que no los puntos del hombro que nos quedó va a ser el mismo sistema que hoy vamos a poner los puntos bien y entonces hacemos lo mismo que hicimos con el otro hombro el primer punto de adelante de cada parte los tejo saco este saco este siempre del lado revés en se entendió no es cierto lo pongo atrás y ahora tomo uno de acá uno de atrás y el que agregue y siempre voy tirando para qué y espero que se me escapó suele pasar ahí está y ahí está y ahora vuelvo a poner este atrás ahí está y ahora tiramos y así hasta terminar el hombro que son solamente creo que 13 puntos habíamos dicho bueno ahora vamos a levantar los puntos de la sisa bueno como verán como manzana una dieta sana y algunas cosas que tengo escondidas que no la puedo mostrar bueno ya hice una de la sisa ves este esos dos puntos de orilla que yo te digo que era mucho más prolijito ves queda como como no sé como una costura como algo lindo que se ve en el elástico donde va la sisa o también donde va el cuello ve bueno ahora vamos a ver cómo levantó lo de la sisa que es el mismo método en el cuello bueno en los puntos donde sacamos que cerramos tres o cuatro este levantamos cada espiguita en cada espiguita esta es la de la unión de una espiga y la otra en cada espiguita levantamos un punto ahí tenemos uno esto es la unión no en este espiguita levantamos otro en esta espiguita en esta espiguita y siempre queda como una espiga pero es la unión de espiga y pega en esta y ya ahora tenemos entonces los puntos que empezamos a disminuir los dos de orilla derecho acuérdense siempre el mismo sistema 1 2 3 4 5 6 7 8 y dejamos una una de las vueltas sin levantar así que es alta que saltaríamos acá hay que sigue ver para el mismo método que el cuello bueno y ahora hacemos la sisa y ya después viene la costura bueno bueno estamos llegando al final ahora vamos a coser del lado de del derecho siempre cuando ponemos los puntos en el elástico dejamos una hebra larga 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 para que nos alcance para coser los los costados entonces pasamos doblemente sobre los puntos de la orilla de este para que quede asegurado abajo pasamos una vez pasamos en el mismo lugar de nuevo otra vez la lana gruesa por ahí cuesta de nuevo pasamos de nuevo en el mismo lugar ahí está ya está asegurado para que quede firme la costura y ahora agarramos dos puntos en lugar de uno dos puntos si fuera uno sería ahí pero vamos a tomar otra vuelta dos ahí a ver si se ve si ahí se ve vamos a pasar esas dos vueltas juntas y de acá lo mismo una sería ahí y dos serían ahí dos vueltas juntas si vamos más rápido la costura y vamos tirando otra vez 2 así 2 si fuera una sería y 2 ahí ahí se ve bien ahí está pasamos tiramos otra vez dos juntas ahí vamos es entonces el punto s que lo vamos uniendo queda como un punto más si lo alcanzan a ver yo ya acá tengo de la otra parte he hecho he cosido todo el elástico para que ustedes vean cómo queda a ver ahí está es un punto y esta que es la costura queda como un punto más entonces seguimos en la parte de un punto y esta que es la costura alive igual siempre por el mismo punto tomamos dos puntos si esto ya es el jersey tomamos dos puntos lo pasamos 22 vueltas vendrían a hacer dos vueltas juntas acá igual dos vueltas juntas ve dos y hacemos así hasta llegar a la sisa en la sisa lo que me parece que me olvidé es que también tienen que poner puntos impares cuando los levantas para el el elástico así me quedan dos derechos de cada lado para coser para hacer lo mismo el mismo sistema que acá bueno gracias en un rato le muestro el chaleco terminado bueno prenda terminada chaleco enjuagado cocido y tejido en esta famosa cuarentena vamos a matar el tiempo haciendo algo productivo bueno ahora le voy a lo pongo un poquito así para sacarle una foto que queda más lindo ideas mía que tengo bueno chicas espero y chicos espero que le haya gustado este para que vean a ver cómo quedó si encuentran algún defecto me lo dicen así lo trato de corregir para la próxima bueno creo que bastante lindo que no tengo abuela y me tengo que ponderar sola bueno terminado el chaleco listo está a la venta pues es unisex este un talle no sé qué talleres pero el que lo quiera comprar está para vender gracias